Según la concejal de Medellín, Lina García Gañán, en Medellín hay 19 edificaciones con problemas estructurales. A 10 de estas, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo les hace un seguimiento detallado. A través de la Comisión Occidental 192, liderada por García Gañán, se adelantan procesos en favor de las víctimas. Hemos logrado que estas víctimas de estos edificios tengan una exoneración en el impuesto predial. Estas personas o estas víctimas no tienen su vivienda y encima les estaban cobrando el predial. Logramos a través de esta Comisión Occidental y a través de un proyecto de acuerdo, la exoneración para los edificios evacuados y para los edificios implosionados. Y estamos trabajando también para que no se les cobre la contribución de valorización. Aunque todavía no se tiene una fecha especificada para el proceso de implosión de Continental Towers, se espera que entre hoy y mañana se tenga estipulado el cronograma de este procedimiento. Esto es un procedimiento que no es menor. Primero tiene que haber perforaciones en el edificio, tienen que tener permisos de la cuarta brigada por manejar explosivos y tienen que tener un cronograma muy serio. Están en la etapa contractual y yo espero que con el favor de Dios en los próximos días, alrededor ojalá de los próximos 15 o 20 días, se esté dando la implosión del edificio. La concejal también hizo el llamado a la ciudadanía para que antes de adquirir vivienda, se acerquen a las curadurías urbanas para validar si las obras cumplen con los parámetros de construcción otorgados.